Los concejales del municipio alteño han salido a respaldar a la concejala Wilma Alanoca donde mencionó que hoy la alcaldesa Eva Copa está tratando de manipular estos casos también la concejala Wilma Alanoca el día de hoy salió a responder a la alcaldesa Eva Copa Eva Copa pues se ha ido pasear a Santa Cruz habiendo tantos problemas en la ciudad del Alto Eva Copa no le interesa se ha ido de paseo a Santa Cruz la concejala Wilma Alanoca le ha dado 72 horas de plazo a la alcaldesa para que pueda demostrar con prueba sus declaraciones entonces esto con respecto a las condecoraciones que hiciera al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente David Choquehuanca en caso contrario ha dicho la concejala Wilma Alanoca Eva Copa tiene que pedir disculpas al pueblo alteño por mentira ha dicho claramente una autoridad que miente no puede ser autoridad entonces pero uno se hace un análisis detrás de todo esto existe un plan hay un plan ya nosotros lo hemos dicho claramente hay un plan de Eva Copa quiere desestabilizar al MAS y PSP está buscando de crear conflictos dentro del MAS y PSP y Wilma Alanoca le ha dicho a Eva Copa voy a seguir fiscalizando entonces ya nosotros decíamos que Eva Copa la verdad Eva Copa salía a pedir unidad pero Eva Copa no le interesa Eva Copa está buscando sus intereses personales y ahora hasta está pensando las presidenciales la verdad que Eva Copa pues le ha quedado demasiado grande el cargo vamos a escuchar pasajes de la intervención de la concejala Wilma Alanoca bien gracias ¿no? sobre ese tema debemos de aclarar a la población que en la sesión número 7 del consejo municipal se ha tocado las condecoraciones para el aniversario de la ciudad del alto en ese evento la presidenta del consejo ha presentado las nominaciones y la comisión que está a la cabeza de Víctor Contreras que es a quien le corresponde presentar los postulantes para ser reconocidos no se ha cumplido de esa manera como dice nuestra normativa eso el procedimiento es lo que ha cuestionado la señora o la concejal Wilma Alanoca en ningún momento ella se ha opuesto a que se vaya a condecorar a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, incluso a la alcaldesa entonces creemos que nosotros, que la señora Eva Copa está manipulada en el consejo municipal lo que hemos visto y ustedes lo pueden advertir a través de las redes sociales porque toda sesión del consejo municipal y ahí están las imágenes clarísimas clarísimas lo ha observado la concejal Wilma Alanoca el procedimiento, no a la persona ni tampoco digamos el galardón que se iba a dar entonces claro, la concejal Wilma Alanoca solo está cumpliendo su trabajo para todos los visores de COTV nos encontramos acá en el consejo municipal estamos con la concejal Wilma Alanoca que ayer prácticamente ha dado conocimiento de toda la controversia que se habría dado con la alcaldesa Eva Copa la cual manifestaba que no habría dado el voto nuestra concejal Wilma Alanoca vamos a conocer la situación cómo se está manejando esa controversia respecto a la concejal en el tema de lo que está repercutiendo también, ustedes estarían dando 72 horas ¿cómo se ve eso? consejal, adelante por favor mira, ha sido un acto de total irresponsabilidad por parte de la alcaldesa del Alto Eva Copa declaraciones políticas y muy desafortunadas sin fundamento por eso es que la he conminado a la alcaldesa del Alto Eva Copa que en las próximas 72 horas hasta el próximo día lunes pruebe que he vetado dichas condecoraciones tenemos acá el video del momento de la de la votación y aquí habla precisamente la presidenta del consejo municipal la presidenta del consejo municipal la presidenta del consejo municipal con la incorporación a la condecoración a la condecoración a la condecoración a la presidenta del consejo municipal y aquí estoy votando precisamente por la ampliación de la condecoración para mí este es un asunto enteramente técnico interno que lo hemos resuelto al interior del consejo municipal del Alto por lo tanto llego a la siguiente conclusión que la alcaldesa Eva Copa simplemente quiere utilizar este tema y me quiere utilizar a mí para entrar en esa suerte de discurso del grupo de traidores que dicen que quieren dividir al más y para eso me quiero utilizar y también utilizar este tema lamentamos mucho esta situación por lo tanto en las próximas 72 horas tendrá que hacer la demostración de esta de este veto a las condecoraciones para que de esa manera aclaremos esta situación no se puede quedar simplemente en entredicho porque ha puesto en entredicho la honorabilidad tanto del presidente y del vicepresidente de nuestro país ¿cómo es posible que en esta sarta de mentiras los haya simplemente nombrado realmente un acto de mucha irresponsabilidad una autoridad que le miente a su pueblo no merece ser autoridad y la alcaldesa del alto no entendemos a razón de que le miente al pueblo alteño consejero caso que no pueda justificar que no pueda comprobar esto la alcaldesa del alto ¿cuál es la medida que va a tomar usted? ¿desde qué instancias van a empezar a trabajar? primero decirle a la gente de la alcaldía a la alcaldesa de Bacopa que no voy a disminuir pero ni un ápice miró al fiscalizador y me voy a dedicar a trabajar como hasta ahora lo he hecho y deberían hacer lo mismo ellos por lo tanto si no logra demostrar que el próximo día lunes lo que aseveró en las anteriores horas pues tendrá que disculparse con la población del alto por mi parte reitero voy a continuar trabajando lo voy a hacer con mucho respeto siempre con un carácter fundamentado por lo que me ha elegido el pueblo es para fiscalizar para cuidar la plata de los y los de las salteñas y a eso me voy a abocar como hasta ahora ¿en qué tiempo se habría dado esta votación para la condecoración? este es un tema pasado del pasado 3 de marzo del pasado 3 de marzo en la sesión número 7 este trámite ingresa vía dispensas por dispensación es decir el mismo día de la sesión quien incorpora el trámite la presidenta del consejo municipal primer elemento y la condecoración a propuesta de la presidenta era enteramente para el presidente del estado plurinacional de bolivia luis arce en medio de la de la sesión su colega de jayaya que es el concejal mal donado propone que se amplíe dicha condecoración al vicepresidente en su momento la proponente la presidenta el consejo lo observa y le dice que la ordenanza 322 señala que no se le puede otorgar que más bien se busque otro tipo de reconocimiento y ahí empieza la controversia entre ellos ha sido una discusión enteramente técnica interna y la salida que le dimos fue votar por un carácter excepcional para que se haga este este trámite de condecoración entonces se resolvió así de simple no se tenía que generar ninguna controversia pero imagínense ustedes desde el 3 de marzo al 31 de marzo reagendar este tema como una gran revelación pues lo único que se llegó es una gran mentira amplificada por esa cadena de medios que sin la réplica han amplificado la jornada de ayer ¿quiénes no habrían votado con este? bueno se ve claramente en el video ¿no? asumen nueve votos y la presidenta no vota solo en caso de empate y la que no votó fue la secretaria del consejo muy bien muchísimas gracias ese es el informe que se tiene desde el consejo municipal la concejal Vilma Lanoca desmiente esta aseveración de la alcaldesa Eva Copa habría votado como se ha visto en las imágenes para que ustedes también puedan nuevamente verlo está en directo retornamos a estudios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!